Cuando estoy con mis amigos, con ustedes, los queridos de mi alma, se me hace hermosa la noche, me lleno de paz y calma. Y me quedo así, sin reproches. Se me hace la luna llena, florezco en la madrugada y la garganta me pide, con ausencia renovada, un vino con mi guitarreada. Y es que me gusta juntarme y con ustedes me aigo, con la música que amamos, la que estamos escuchando, solamente con ustedes, mis amigos, conversando. Que puedo andar por el mundo y llenarme de distancias, andar tan lejos a veces, donde la vista no alcanza. Pero los ojos que yo tengo para ver a mis amigos, yo no los tengo en la cara. Miran desde los recuerdos, a través de la nostalgia. Miran, aunque no vean, estos mis ojos del alma. Que ya no estoy como antes. Que ya no vengo algunas veces. Que me andarán extrañando, como yo los extraño a ustedes. Pero en tardes como estas, estoy pagado y con creces. Que no se mueran los días que habrán de venir todavía. Que no se apaguen las tardes, las noches, las madrugadas. Que sea siempre una alegría. La amistad bien encendida de vinos y musiquiás. Y que ustedes, mis amigos, los queridos de mi alma, perdonen si es que alguna vez nos ofendió mi palabra. Seguro fue sin querer, porque aquel que quiere bien, jamás ofende ni daña. Y si algún día me voy a ese sitio, desde donde nadie regresa, sepan ustedes que mi testamento guarda un enorme tesoro que no pienso regalar. Yo me llevo a mis amigos, porque los quiero conmigo a la hora de la verdad. Son ustedes mis testigos y nadie más. ¡Veo!